La Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, además de 10 países, respaldan una auditoría a los resultados de las elecciones en Bolivia que dieron por ganador al movimiento al socialismo. La Organización de Estados Americanos, compuesta por 35 países, fue el primer organismo internacional en avalar una auditoría al cómputo del órgano electoral. Luego se pronunció la Unión Europea, que integra 28 naciones, apoyó la realización de la auditoría junto con el balotaje como mejor opción. La Organización de las Naciones Unidas, con 193 países miembros, respaldó la auditoría. El gobierno ha confirmado que habrá una auditoría hecha por la Organización de Estados Americanos y es apoyada plenamente. Además, se encuentran a disposición de la Organización de Estados Americanos por si requieren asesoría que se pueda proveer, según señaló el secretario general Antonio Guterres. Respecto a los países que respaldan la revisión están Canadá, Estados Unidos, Uruguay, España, Antigua y Barbuda, México, Perú, Colombia, Brasil y Paraguay. Las que avalan el triunfo en la primera vuelta son Rusia, Venezuela, Cuba, Irán, Turquía, China y Siria principalmente.